También la zona de San Antonio, esto que vivió una familia realmente de terror, 10 minutos en su propia vivienda, cerca de las 11 de la noche. Aparecieron varios hombres en un vehículo Toyota Vips, sin ningún tipo de logo ni identificación. Se hicieron pasar supuestamente por agentes de la CENAT. Están haciendo un operativo de allanamiento, con la información de que en esa casa había droga. Finalmente no encontraron nada y lo que directamente hicieron era romper el portón de entrada, también forzar la puerta y había niños que fueron apuntados con armas de fuego, también amenazando a toda la familia, estaba la mamá, también un amigo y el hermano de este hombre. Y bueno, finalmente se roban dos motocicletas que estaban en la casa, también cuatro aparatos celulares y aproximadamente 500 mil guaraníes. Después de esos 10 minutos se dan a la fuga. Afortunadamente no resultan heridos, ningún golpe, pero sí este hombre fue hasta la comisaría 24 de San Antonio a hacer la denuncia correspondiente. Tiene en cuenta este procedimiento muy extraño porque lo que él único identificaba a estos hombres es que estaban vestidos como hombres de la CENAT, con una ropa de agentes y también decían antinarcóticos. Lo que a mí también me llamó la atención es si podrían tener un tipo de vínculo en el caso de Juan de Mena. También. También un procedimiento similar de ataque y de ingreso a vivienda, cosa que se va a tener que investigar con la fiscalía. Vamos a escuchar lo que decía la víctima, en este caso César Encina. Bueno, nosotros estábamos en casa, estábamos cenando, estábamos compartiendo familiar con un amigo y llevaron cuatro sujetos con vestimenta de la CENAT, las 11 de la noche, a los que llegan con armas, con un 38 niquelado, 9 milímetros y a otro, entre cuatro, uno tenía una barreta, boca abajo, llevaron, así como le estaba diciendo al colega, llevaba aparato telefónico, entraron en la pieza de mi hermana, que estaban durmiendo, a las criaturas con armas en boca. Bueno, es lo que pasó entonces en la zona de San Antonio y sería interesante también escuchar a la gente de la CENAT respecto a cómo son los operativos, qué tipo de mecanismos, qué tipo de uniformes, como para que la gente en general sepa cuándo se trata o no. Que vehículos también siguen cubiertos, ¿no? Exacto. ¡Gracias!